Hola chiquillos, buenas tardes, espero que se encuentre bien y hoy día vamos a trabajar en algo que habíamos dejado pendiente, que es la revisión, la retroalimentación de la última prueba. La semana pasada yo dejé asignadas las pruebas que estaban pendientes, por lo tanto yo esperé que pasara esta clase para hacer esta retroalimentación. Ya estábamos a ir haciendo entonces. Déjenme primero compartir. Déjenme seguir acá. Ya. Nosotros acá tenemos la prueba, acuérdense que estamos hablando de primero medio, estamos hablando de historia y la prueba, la última que hicimos fue sobre la economía, la llamada economía del salitre, ¿Ya? El auge del salitre, también el otro nombre que se le da, ¿Y por qué? Porque la economía chilena dependía eh más en más de un cincuenta por ciento de lo que era eh los ingresos producto de las exportaciones de salitre. Acuérdense eh que el estado chileno obtenía eh impuestos por este este salitre, ¿Ya? Entonces eh en el en el caso de webclass a mí me entrega información respecto de eh digamos los resultados. Entonces, ¿Qué es lo que yo yo parto haciendo? Primero eh vamos a trabajar por lo que es eh las preguntas que tuvieron mayores mayor cantidad de respuestas incorrectas, ¿Ya? Es decir, uno uno piensa las preguntas que tuvieron mayores dificultades por parte de los alumnos. Y vamos a partir eh con lo siguiente. eh eh aquí está por ejemplo la pregunta quince, ¿Ya? La pregunta quince que plantea lo siguiente, dice, frente a la cuestión social, surgen diferentes corrientes políticos ideológicas en Europa y en Chile. Corrientes políticos ideológicas en Europa y en Chile. Las que plantean posibles soluciones a los problemas sociales. Entre estas se pueden mencionar liberalismo, social cristianismo, socialismo, y la última alternativa, todas las anteriores. Recuerden, ¿De qué hablamos cuando hablamos de la cuestión social? En vez de usar la palabra cuestión, ¿Qué otra palabra podríamos utilizar nosotros, podríamos reemplazarla? Acuérdense que este es un concepto que surge en Europa, ¿Ya? Porque ya empiezan a surgir estas situaciones que tienen que ver con la cuestión social. ¿Cómo podríamos llamarle? En vez de cuestión social, ¿Qué otra palabra podríamos usar? En vez de la palabra cuestión. ¿Podría alguien decirse? Cuando hablamos de la cuestión social, ¿Hablamos de qué cosa? ¿De los problemas que surgieron después de la industrialización? Exactamente, muy bien, muchas gracias. De los problemas que surgen después de la industrialización, ¿Cierto? Y que tienen que ver con los problemas sociales. La palabra cuestión, de repente, en Chile nosotros no la usamos mucho, ¿Ya? Así en esta excepción. Si yo hubiese puesto los problemas sociales, a lo mejor sale todo más fácil, ¿Ya? Los problemas sociales que surgen producto de la industrialización y que van a afectar especialmente a algunos grupos de la sociedad, ¿Ya? Pero aquí la pregunta era soluciones. Surgen distintas soluciones porque empiezan a ver, a verse a nivel, digamos, mundial y también en Chile, problemas que tienen que ver con, eh, la parte laboral, acuérdense, los trabajadores, las condiciones de trabajo, ¿Ya? También está lo que es la parte social, es decir, las condiciones en que ellos vivían. Acuérdense que los trabajadores, muchos, se trasladaron, se movieron del campo a la ciudad y la ciudad no estaba preparada para recibirlos, por lo tanto, se encontraron con una realidad que les afectó bastante. Entonces, esos dos tipos de problemas, los laborales, los sociales, reúnen lo que se llamó la cuestión social. Y frente a eso, se plantean algunas soluciones. Liberalismo, dice, social, cristianismo, socialismo, todas las anteriores. ¿Cuál sería aquí la respuesta, chiquillos? Liberalismo, social, cristianismo, socialismo. ¿Cuál sería? Según lo que ustedes me podrían decir, ¿No importa que se equivoquen? Todas las anteriores. Exactamente, todas las anteriores, ¿Ya? Y de hecho nos faltó, porque nosotros vimos, por ejemplo, otras, como el anarquismo, ¿Se acuerdan? Que también planteamos que... El comunismo. El comunismo también, exactamente, muy bien. Entonces, no son solamente estas, sino que hay varias ideologías, ¿Ya? Que se transforman también en corrientes políticas, algunas de ellas, y que van a tratar de dar soluciones a estos problemas, ¿Ya? Hay planteamientos que ellos dicen que la sociedad tiene que cambiar, que tiene que el Estado hacerse cargo, etcétera, etcétera. Plantean bastantes cambios, ¿Ya? Ahora... Después tenemos... Dice... Los sectores medios emergen en Chile a mediados del siglo XIX. Entre las razones de este hecho destacan... A. Expansión de la educación. B. Ocupan puestos de trabajo en el sector público. C. Consiguen mejores trabajos y ascienden socialmente de todas las anteriores. Cuando hablamos de emergen, emergen es cuando salen, se destacan. Acuérdense que los sectores medios empiezan de a poco a destacarse, de a poco a surgir. A mediados del siglo XIX ya, y finalmente en el siglo XX ya tienen hasta representación política. Y son prácticamente la mayoría de la sociedad en Chile. Entonces, aquí uno puede decir ya, los sectores, digamos, medios o la clase media emerge en Chile a mediados del siglo XIX y entre las razones que explican esto, uno puede decir ya, expansión de la educación. O sea, la educación se expandió y la gente tuvo acceso a la educación. ¿Eso favorecería a la clase media? ¿O a los sectores medios? El que la educación se expanda, que se hayan construido más colegios, que las personas puedan acceder a la educación. Lo favoreció porque se podía expandir para que fueran a la universidad y todas esas cosas, para poder ascender también socialmente. Exactamente, muy bien, Catalina, muchas gracias. Dice, ocupan puestos de trabajo en el sector público. Es decir, acuérdense, el Estado pudo ampliarse, el Estado pudo llegar a distintos lugares del país. Por lo tanto, como yo les digo, las oficinas públicas tenían que estar en distintos lugares. No podían estar todas en Santiago o en Valparaíso o en Concepción, sino que tuvieron que irse expandiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente tenía que salir de sus lugares de origen y trasladarse a una ciudad más grande a hacer un trámite. Por lo tanto, el Estado pudo expandirse porque tenían incluso más recursos. Acuérdense que el salitre le dio recursos al Estado. Y se expandieron. Por lo tanto, estas oficinas públicas que estaban en distintos lugares necesitaron gente que trabajara ahí. ¿Y quiénes estaban preparados para hacerlo? Eran los sectores medios que, como dijo bien su compañera, tuvieron acceso a una mejor educación. Por lo tanto, al tener mejor educación pudieron acceder a estos trabajos. Y, como dice la alternativa siguiente, consiguen mejores trabajos y ascienden socialmente. O sea, pueden mejorar su calidad de vida, su condición de vida, porque hubo más recursos. Por lo tanto, la educación se pudo ampliar. Más recursos para el sector público. Por lo tanto, acceso a trabajo. Y al tener trabajo, mayores ingresos, mejores ingresos. Mejorar su educación, su estatus, su nivel de vida. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta aquí? En base a todo lo que se señaló. Están todas las razones, ¿no? Serían todas las anteriores. Expansión de la educación. Ocupan puestos de trabajo. Serían todas. Serían todas. Exactamente. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ahí estaríamos con esa pregunta. Hay otra que surgió también como una pregunta con dificultades. Por ejemplo, acá. Dice, la pregunta 11, dice, obreros de fábricas urbanas, o sea, ubicadas en la ciudad, y trabajadores de minas y sanitredas, siendo el grupo que menos se benefició del auge del sanitre. El texto se refiere a, uno, proletariado, dos, sector medio, tres, campesino. O sea, hay una definición. Obreros de fábricas urbanas y trabajadores de minas y sanitre. El grupo que menos se benefició del auge del sanitre, pero los que trabajaban ahí. ¿Se fijan? El texto se refiere a, proletariado, sector medio, campesinos. ¿Cuál sería el nombre ahí? Sería el proletariado. Serían los sectores medios. Serían los campesinos. ¿Cuál sería ahí? De hecho, podríamos descartar uno al tiro. Y somos, afinamos más. Hay dos al tiro que tendríamos que destacar. De la alternativa. ¿De quién hablamos cuando hablamos de los obreros urbanos? De los obreros o trabajadores que elaboraban en las minas, en las oficinas saliteras. Que eran, digamos, los que trabajaron, pero que menos se beneficiaron con lo que fue el sanitre. El auge del sanitre. ¿Será el proletariado? ¿Serán los sectores medios? ¿Serán los campesinos? Si uno lee esto, ¿a quiénes descartarían ustedes al tiro? Los dejamos fuera. ¿Qué alternativa? Y ahí vamos a eliminar. El proletariado. ¿Esa sería la correcta o lo que descartamos? El que descartamos. El que descartamos. ¿Segura? Ah, no, no. El que ellos no se benefician. Ellos no se benefician. Exactamente. Ellos no se benefician. Acuérdense. El proletariado eran los sectores, los obreros, los trabajadores. Así se le denominó. Proletariado. Y uno habla de trabajadores, obreros generalmente. Ellos son los que trabajaron, digamos, en el auge del sanitre. Acuérdense, las oficinas saliteras. Pero que menos se beneficiaron. Incluso, acuérdense, en la oficina saliteras, los ingresos que ellos tenían eran en base a fichas. ¿Se acuerdan que hemos conversado de eso? Las fichas que eran válidas solamente dentro de la oficina saliteras. Es decir, no las podían usar fuera de la oficina saliteras. Entonces, ese ya era un problema que ellos tenían. Por lo tanto, cuando hablamos de obreros, trabajadores de las minas, del sanitre, perdón, hablamos de el proletariado. Solo el proletariado. Si yo hubiese puesto al lado trabajadores de la minería, hubiese puesto otra. Ahí habían sido dos las alternativas. Pero en este caso, nos referimos solo al proletariado. Los campesinos no. Los campesinos se empezaron a organizar mucho después. Los campesinos tenían otro vínculo laboral con los dueños de la hacienda, los dueños del fundo. Había otra relación laboral. De hecho, ellos no se organizaron, digamos, en esta época. Posteriormente sí lo hicieron. Cuando se empezó el proceso llamado reforma agraria. Ahí se organizan recién. Pero en esta época en la que nosotros hablamos, nada. Por lo tanto, los campesinos quedan fuera. Y otro grupo del sector medio. El sector medio también. Los sectores medios en general no eran obreros. Eran gente que tenía educación y que tenía otras actividades económicas. Acuérdense. Trabajaban en otras cosas. Por ejemplo, eran militares. Por ejemplo, tenían profesiones como médicos, abogados, profesores. También estaban los comerciantes. En general, gente que tenía educación, pero que no tenía tantos recursos. Por lo tanto, aquí, sector medio, campesino, no están considerados. Solamente el proletariado se refiere a los trabajadores, los obreros. ¿Ya? ¿Por qué dicen que menos beneficiados? Porque, acuérdense, la gente de la sala de historia trabajaba bastante. Pero se vieron menos beneficiados que el resto. ¿Ya? Así que ahí también, porque incluso, como dijimos, les pagaban con ese sistema de fichas que no era válida fuera de la oficina. Entonces, incluso ellos defendieron, digamos, sus derechos saliendo a protestar en contra de esas formas que aplicaban los dueños de la oficina salitera. Otra pregunta que surge como mayor dificultad es la pregunta tres. Y la pregunta tres dice, después de la guerra del Pacífico, los dueños de las saliteras vendieron mayoritariamente sus certificados de propiedad entregados por el gobierno peruano. A quienes les vendieron estos certificados, acuérdense que hablamos de un territorio que era una parte peruana, la parte de lo que es Tarapacá, y Antofagasta, que estaba bajo el dominio de Bolivia. Pero, como Chile ganó la guerra del Pacífico, ocupó esas dos zonas, Tarapacá y Antofagasta. Cuando estaban bajo la zona de Tarapacá, estaba bajo el dominio del Perú, el Estado peruano les entregó unos certificados de dominio. Acreditando que eran los dueños de esas oficinas. Una vez que Chile, digamos, vencen esta guerra, estos certificados de propiedad fueron vendidos a quienes? Sería a empresarios privados chilenos? Sería a empresarios privados extranjeros? O le vendieron esta propiedad al Estado chileno? O le cedieron? A empresarios privados extranjeros? Exactamente, muy bien. Acuérdense que había empresarios chilenos privados, pero eran la minoría. En general, la mayor parte de las, digamos, oficinas salitoras estaban en manos de empresarios privados extranjeros. La mayoría de ellos ingleses, la mayoría, de hecho, había un inglés que le llamaban el rey del salitre, que era un empresario llamado John North, como norte en inglés, y eran los dueños de estas oficinas saliteras. El Estado chileno era dueño del territorio, pero la propiedad de las oficinas saliteras no eran del Estado chileno. Y cómo el Estado chileno, entonces, pudo obtener ganancias si ellos no eran los dueños ni explotaban las oficinas saliteras? ¿Qué hacía el Estado chileno, como el Estado chileno, cuando ya dominó todo este territorio, se aseguró que pasó a manos del Estado chileno? ¿Cómo obtenía riqueza del salitre si el Estado chileno no compró las oficinas? ¿Cómo obtenía riqueza, entonces? ¿Qué hacía el Estado chileno para obtener estas riquezas? ¿Se acuerdan? Aquí viene la siguiente pregunta, la pregunta cuatro. Ahí me ha nacido la respuesta de lo que yo les pregunté recién. Dice, el Estado chileno recaudó ganancias de la explotación del salitre a través de, uno, la explotación directa del salitre, la venta directa del salitre, el cobro de un impuesto a la exportación del salitre, y la última, ninguna de las anteriores. ¿El cobro de un impuesto? El cobro de impuestos, exactamente. El cobro de impuestos, porque el Estado chileno en ese momento no explotaba directamente el salitre, como Estado, tampoco vendía el Estado el salitre, si no lo explotaba no lo vendía, pero sí se aseguró de cobrar impuestos a la exportación del salitre. Es decir, todo lo que exportaban salitre, ya sean empresarios privados extranjeros, que era la mayoría, o empresarios privados chilenos, tenían que pagarle al Estado chileno un impuesto por exportar este salitre. Y las exportaciones, nosotros sabemos que no eran pocas, sino que era una cantidad importante, porque era un elemento muy requerido, muy solicitado, de alta demanda. ¿Por qué? A ver, ¿por qué el salitre era de alta demanda? ¿En qué se usaba? ¿Aquí hay otra pregunta? Para la pólvora. ¿Ya? Y para el fertilizante agrícola. Exactamente, muy bien. En la época era muy utilizado como un fertilizante agrícola, muy efectivo, y también como materia prima para fabricar la pólvora. Y recuerden que estamos hablando de una época en que hubo muchos conflictos, por lo tanto necesitaban elaborar pólvora, explosivos que se utilizaban en los conflictos bélicos, en las guerras. Por lo tanto, era un elemento requerido a nivel mundial. No solamente no se vendía aquí a los vecinos, sino que se vendía a nivel mundial. Y yo les mostré afiches de la venta del salitre que estaban en idiomas, en japonés, y yo supe que era japonés porque estaba el mapa de Japón. No es que yo sepa diferenciar el japonés de la escritura china. No sé hacerlo, pero sí estaba el mapa de Japón ahí en las fiches. Mostré también de Francia, de Turquía. O sea, esta exportación iba a todo el mundo, a todo nivel. Entonces, era un elemento muy requerido, muy requerido. Por lo tanto, el Estado chileno se aseguró de cobrar. Todas las exportaciones, digamos, se cobraron. Y eran fondos para el Estado. Y el Estado los utilizaba entonces en las distintas necesidades que tenía en este caso el país. Entonces, ahí tenemos esas, digamos, preguntas. Aquí hay otra también que dice, dentro de los problemas laborales que afectaban a los trabajadores de fines del siglo XIX e inicios del XX, destacan, uno, extensas jornadas de trabajo, dos, bajos salarios, tres, falta de leyes laborales. Dentro de todo lo que era la cuestión social o el problema social, nosotros dijimos que estaban los problemas laborales, o los problemas que afectaban a los trabajadores. ¿Tendrían extensas jornadas de trabajo? ¿Tendrían bajos salarios? Eran las tres. Falta de leyes laborales, exactamente, eran las tres. Por lo tanto, los trabajadores tenían bastantes problemas en su actividad laboral. Primero porque no había una jornada de trabajo definida, un horario, digamos, ya tenemos esta jornada, empezamos a tal hora y terminamos a tal hora, son ocho horas de trabajo y no más. Y si trabaja más, se paga una hora extraordinaria. Los bajos salarios, y además de los bajos salarios, recordemos lo que pasaba en la oficina salitera. Aparte de bajos salarios, les pagaban con fichas, que no eran válidas. Si alguien de la oficina salitera necesitaba viajar o salir, por ejemplo, a la ciudad de Iquique, digamos, su salario no le servía para ir a Iquique a comprar algún elemento que necesitara. ¿Los obligaban a quedarse ahí, técnicamente? Exactamente. ¿No podían emigrar a otro lugar? Exactamente, los obligaban. Y piensen, mucha gente se fue a la zona norte, porque, claro, si uno viaja, si uno emigra, es porque piensa mejorar su calidad de vida, su condición de vida. Entonces, muchos de ellos decían, ya, nosotros vamos a trabajar, es un producto que se vende, por lo tanto, los salarios parten de la base, los salarios son buenos. Y, al tener un buen salario, me va a permitir ahorrar. Y ese dinero lo envío a mi familia, o lo reúno, y después ya me desengancho, me voy, y me voy con dinero, para poder, digamos, volver a la ciudad natal, al lugar donde ellos provenían. Entonces, aquí, como dices tú, los retenían prácticamente ahí, y el dinero circulaba, circulaba en el mismo dueño, porque la pulpería, acuérdense que era este almacén, que les decía yo, en que había de todo, y se podía comprar ahí nomás. Entonces, el dinero circulaba, el dueño les pagaba con ficha, esas fichas las usaban en la pulpería, o en el negocio donde podían abastecerse, y el dinero estaba siempre circulando dentro de la propiedad del dueño. ¿Se fijan? Entonces, ahí también era un problema bastante serio. O sea, las expectativas que se formaban, los trabajadores, prácticamente no se cumplían. Falta de leyes laborales, es decir, leyes que regularan y protegeran el trabajo. ¿Habrían leyes laborales ahí? ¿De seguridad en el trabajo? ¿De contrato laboral, por ejemplo? ¿Habrían leyes? No, no había leyes. No había leyes laborales. Entonces, muchas veces aquí hubo bastantes problemas. Y ese fue el motivo por el cual los trabajadores salieron, salieron a a protestar, ¿ya? Y empezaron a a presionar a los gobiernos para que en este caso cambiaran o en este caso el Estado se hiciera cargo de la situación que tenían los trabajadores. Se preocuparan de eso. Y eso va a ir cambiando. Acuérdense que nosotros hemos estado viendo lo que está sucediendo en Chile en el cambio de siglo, ¿ya? Es decir, del siglo XIX al siglo XX, ¿ya? Y ahí ellos salieron a la calle a protestar para plantear que tenían problemas para hacer visible o visibilizar muchas veces su problema, su situación y presionar a los gobiernos. Posteriormente ya empiezan a a haber leyes, ¿ya? Con la presión de distintos grupos ya el Estado hace las primeras leyes, la ley de la silla, la ley de el descanso dominical, por ejemplo, ¿ya? En que la jornada no es de lunes a lunes sino que ya la jornada de trabajo, por ejemplo, se determina un descanso el día domingo, ¿ya? Entonces hay varias leyes que van a ir cambiando hasta que el año 1931 se hace el primer código laboral, ¿ya? Es decir, eh, las primeras leyes del trabajo que es en un código se agrupan en un documento que es este código, ¿ya? Entonces ahí ya empieza a cambiar esta situación. Otra pregunta es la que aparece en la número 5, dice, muchas personas en Chile se desplazaron hacia la zona del Norte Grande por la industria del salitre. Estas personas provenían de las zonas centro, sur, austral. ¿De dónde provenía la mayoría? De la centro y sur. Exactamente, de la zona centro, sur, ¿ya? Se trasladaron hasta lo que fueron las oficinas saliteras, ¿sí? Y ahí, obviamente, como decíamos, con la esperanza de mejorar su situación económica. Ya, ahí tenemos entonces las preguntas que, digamos, tuvieron mayor dificultad en cuanto a su respuesta. Vamos a dejar de compartir y vamos a revisar esto antes. Ya. Exactamente. Chiquillos, la semana pasada, ustedes son primero, primero vez, ¿cierto? La semana pasada, el miércoles 22, yo les mandé correo antes incluso y el miércoles 22 yo puse, digamos, dejé disponible, las asigné, las pruebas pendientes del segundo semestre. Y hay muchos que ya que entraron, que ya las hicieron, por lo tanto, hay nada que hacer. Pero hubo personas, en este caso, del primero B, que no entraron a dar las pruebas. ¿Ya? Ejemplo, yo voy a leer acá la primera nota del segundo semestre. Por ejemplo, tengo aquí todavía pendiente a Benjamín Leiva, Sebastián Peralta y Matías Guzmán. ¿Ya? Y en la segunda nota tengo pendiente a Vicente Barrera, Francisco González, Francisco González, Sofía López, tengo acá, no sé si me equivoqué el nombre, y tengo Ayelen Pérez y Matías Guzmán. Esa es la segunda nota. Hay gente que la dio. La segunda nota, por ejemplo, entró Josefina Herrera y dio su prueba, Aguán Molina también dio su prueba, Sebastián Olivares, Denison Tobar, Constanza Toledo, Benjamín Vázquez, Sebastián Vera. Ellos entraron, dieron su prueba y las notas ya están en la planilla de notas de web, pues, ¿ya? Pero hay gente que no entró, así que ahí ya vean su nota, los que entraron y dieron sus dos notas o una nota de de el segundo semestre, ¿ya? Esta semana, el miércoles veintinueve, el miércoles veintinueve, en el caso del primero B, yo voy a colocar las notas pendientes de el primer semestre, y ahí tengo un alumno solamente, menos mal, un alumno que es Benjamín Leiva, ¿ya? La nota la uno, la dos, nadie debe, están todos al día, así que estamos ahí muy bien, y en la número tres es la que debe Benjamín Leiva, ¿ya? Entonces ahí solamente Benjamín debe la nota y yo se la voy a asignar entonces el miércoles, ¿ya? Esto es primero B. Y así que eso para que ya le mande el correo reportándole y cuando lo asigne otro correo más para avisarle. Así que chiquillos, traten de entrar. La última, digamos, las pruebas del segundo semestre que fueron dos, han sido dos hasta ahora, la gente que está pendiente que no ingresó el miércoles pasado, va a tener que esperar cuando haya un espacio que no tengan prueba para poder volver a habilitarlas, ¿ya? Porque nos podemos cualquier día porque acuérdense que están teniendo otras pruebas, por lo tanto no puede ser cualquier día que ustedes hagan una prueba, ¿ya? Entonces ojo ahí con eso porque si no se les van a juntar muchas pruebas y es difícil que puedan, digamos, resolverlas, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Y respecto a la materia que nosotros tenemos que ver, nosotros vamos a terminar, bueno, terminamos esta parte y vamos a volver a lo que sucede en Europa. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos que ver parte de lo que es historia universal y también parte de lo que es historia de Chile? Nosotros vamos a volver un poco a lo que es la historia universal. ¿Ya? Y vamos a ver temas que tienen que ver con la conformación del Estado en Europa y que va a ser, digamos, replicado, por decir de alguna manera, en América. ¿Ya? Cómo se formaron los Estados en Europa y las características que tuvieron y cómo esto se va a replicar en América. ¿Ya? son más o menos dos o tres clases de eso y posteriormente ya la última unidad que nos queda es sobre economía y tiene que ver con el mercado. ¿Ya? Cómo funciona el mercado, la ley de la oferta y la demanda y que es una unidad totalmente distinta. Nos vamos a salir de la historia propiamente tal y nos vamos a trasladar a la en este caso a la economía. ¿Ya? Que a lo mejor alguno va a decir es fome o más difícil y no es no es más difícil ni es fome. La economía yo diría que es incluso porque a nosotros nos toca ver justo en primero medio materias en historia que están muy lejos de nuestra realidad. Pero en el caso de la economía la economía está la vivimos todos los días. ¿Ya? Los fenómenos económicos y ahí ustedes se van a ir dando cuenta ¿Ya? De que siempre que nosotros somos parte de una sociedad y desde el punto de vista económico vivimos la economía todos los días. ¿Ya? Y van a entender varias cosas que suceden que uno dice ah, esto funciona así porque en general nosotros aplicamos acá lo que se llama la ley de la oferta y la demanda. Y por ejemplo ¿Por qué los precios suben en determinado momento? ¿O bajan en otro momento? ¿Ya? ¿Por qué el año pasado durante, por ejemplo la pandemia lo más fuerte de la pandemia algunos elementos subieron de precio? ¿Ya? Y mucho ¿Ya? Hablemos por ejemplo las mascarillas de hecho había la gente empezó a hacerse mascarillas fabricarse mascarillas de tela y todo porque las mascarillas quirúrgicas estaban agotadas o subieron mucho de precio ¿Ya? ¿Por qué subieron de precio por ejemplo los desinfectantes? Porque en los supermercados no había desinfectantes la estantería estaba vacía entonces uno tenía que buscar por otros medios desinfectantes y a precios muy caros en relación digamos a su precio normal ¿Ya? Exactamente la demanda exactamente dos conceptos que nosotros vamos a ir viendo ¿Ya? La demanda la demanda es lo que la gente necesita entonces como la gente necesita y busca un producto los precios tienden a subir ¿Ya? Y cuando los precios suben constantemente constantemente a todo nivel se habla de inflación muy bien Matías ¿Ya? Entonces son cosas que nosotros las vivimos a diario por lo tanto esa va a ser una unidad que espero yo tener una mayor participación porque no es es más bien de experiencia nosotros vamos a ir aprendiendo ya yo les voy a ir enseñando algunos conceptos y las vamos a ir aplicando ¿Ya? Pero es la economía es una cuestión de la vida es una experiencia de la vida cotidiana ¿Ya? Y que uno tiene que tener este conocimiento porque nosotros somos parte somos consumidores ¿Ya? y tenemos que pagar el costo o el precio de los productos nosotros también tenemos por ejemplo nos endeudamos los adultos los que trabajamos nos endeudamos por lo tanto también uno tiene que tener este conocimiento como les digo para la vida cotidiana y que no es digamos volver al pasado a recordar algunos personajes algunos hechos para poder entender lo que sucede ahora sino que derechamente como les digo vamos a hacer unas clases que tenemos que terminar de ver unos conceptos que tienen que ver con la formación del Estado en Europa en que los países que nosotros conocemos por ejemplo como Italia Alemania no eran Estados sino que empiezan de a poco eran varios reinos y que después se agrupan en un solo Estado y después pasamos a la unidad de economía o que tiene que ver con el mercado Catalina levantaste tu mano en la siguiente prueba aparte de entrar lo que estaba diciendo igual van a entrar las organizaciones obreras ¿no? sí vamos a hacer una prueba sobre eso yo en todo caso les aviso la prueba antes siempre con una semana de anticipación y les doy el contenido ¿ya? déjame verlo eso porque tengo fijo va una prueba sobre el mercado ¿ya? eso es fijo eso sí que va ¿ya? la prueba sobre el mercado y tengo que ver otra más que no sé si prueba o trabajo pero ahí tengo que que verlo bien ¿ya? en base al tiempo que tenemos de aquí hasta hasta digamos diciembre pero la nota igual tiene que estar antes ¿ya? así que eso también déjame déjame verlo dentro de la planificación pero pruebas sobre lo que es el mercado eso sí baja ¿ya? eso sí está clarito y vamos a ver conceptos como por ejemplo cuando uno habla de monopolio algunos me dicen ah el juego no no es el juego el monopolio sino que que lo que es monopolio que lo que es un oligopolio ¿ya? cosas así que al explicarla con ejemplos lo entienden al tiro ¿ya? si yo les digo que el monopolio por ejemplo hay un monopolio legal que es el agua potable ¿por qué? porque hay un proveedor y uno como consumidor yo no me puedo cambiar de proveedor no puedo cambiar la empresa de agua potable hay uno solo ¿se fijan? entonces ejercen un monopolio ahí pero en este caso es legal y el estado controla fiscaliza todo lo que es las tarifas pero si yo digo el cable por ejemplo ya el internet ahí uno tiene para varias opciones digamos donde escoger a veces no tanto en los edificios de repente se hace una especie de monopolio pero porque hay una empresa nomás y la aspiración que dan pero en cuanto al servicio de internet de cable etcétera hay hartas entonces ahí ya no habría el monopolio sino que uno tiene opciones ¿ya? ¿me entienden la idea? lo mismo que la empresa de electricidad también sería un monopolio legal ¿por qué? porque es cuando uno el lugar donde uno vive donde trabaja hay una empresa que abastece de la energía eléctrica uno no se puede cambiar como yo ya yo me cambio de una empresa ya en internet de una empresa no me gustó no me satisfizo me cambio a otra no la energía eléctrica es la que hay y como el estado también ejerce digamos un control una fiscalización sobre las tarifas ¿ya? por lo tanto hay monopolios y monopolios en este caso yo mencioné dos que son legales y que uno para que me entienda la idea son monopolios porque uno como consumidor no se puede cambiar de empresa que lo abastece ¿se fijan? así que entonces la próxima clase lo que es es la conformación del estado y después ya pasamos de lleno la última unidad que es el mercado y cómo funciona el mercado ¿ya? así que esos chiquillos y no se olviden bueno de la familia que está pendiente con una prueba de el primer semestre que el miércoles nos va a dejar ya pues chiquillos que estén muy bien cuídense harto y nos estamos guiando